Sistema de ecuaciones no lineal Esto es muy fácil ¿Y yo? ¿Aquí? ¿Qué hago? Voy a ir a la ecuación lineal despejarla Y luego la sustituyamos Hasta ahí llevo ¿Y ahora qué? Pues ya no llevo más Ah, resolverla Producto notable Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero Más el segundo Hay que quedar X cuadrado más X cuadrado Más 2X menos 4 igual a 0 Y resuelvo No tengo tiempo Otra No se ha copiado O el... ¿Qué estáis viendo? Y se estáis viendo Lo primero Cuando Me dije Esinte Esta que es una chorrada 3X cuadrado más 2Y cuadrado igual a 35 y x cuadrado menos 2y cuadrado igual a 1 estas son iguales que las lineales porque puedo despegar x cuadrado que es 1 más 2y cuadrado y ahora sustituyo aquí me queda 3 por 1 más 2y cuadrado más 2y cuadrado igual a 35 y de aquí 3 más 6y cuadrado más 2y cuadrado igual a 35 y de aquí 8y cuadrado igual a 32 y de aquí y cuadrado igual a 4 y sería más o menos 2 y como x cuadrado es 1 más 2 por y cuadrado que es 4 2 por 4 lo sumamos 1 es 9, x cuadrado igual a 9 x igual a 3, más o menos 3 más o menos 3 otra un poquito más difícil que tampoco es muy difícil no es más o menos 2, más o menos 3 pero en marcha la cabeza de papel y de... a ver mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Pero cuál es el problema? Es más fácil, si lo mueves sí es más fácil, es como si fuera la linea, aquí le pega la I, igual a 2X, y ahora la sustituye aquí, 2X más 8 igual a X cuadrado, queda una ecuación de segundo grado, X cuadrado, 2X menos 8 igual a 0, la más difícil que te pueden poner, ya está, la más difícil que te pueden poner es esto, pero, esto es lo más difícil que te pueden poner, pero eso es una, a mí, tú lo estás viendo o no? Sí, sí, a mí te estoy tapando, a ver, no te estoy tapando, esto es un ala, ¿cómo qué? 2X cuadrado por ahí, se puede hacer por reducción, ¿no? Sí, por eso, 2X cuadrado, esto, se te va, se queda, 4X más, te queda una cuarta de segundo grado, hostia, otra cosita, hostia, que fácil, en verdad, copiálo, ¡Vamos! ¡Vamos!